Buenos días chicos y chicas bellos de Primero Básico del INEGAPA. Esta mañana entraremos al maravilloso mundo de los accidentes geográficos, que engalanan el globo terráqueo y que forman parte de la hermosura y belleza de la tierra, conjuntamente con los recursos naturales que son la cuna de tantas especies, animales y vegetales, también utilizados por el ser humano como un recurso económico y turístico. Pero, ¿a qué se le llaman accidentes geográficos? A las diferentes formas que tiene el terreno de la tierra que a la vez modifican su superficie, ya sea en elevaciones como montañas, volcanes o en pendientes como acantilados, cañones. ¿Sabías que hace cientos de cientos de años no existían los continentes separados, sino que todos estaban unidos en un solo bloque que se le conoce como Pangea? Bien, entraremos de lleno a enumerar algunos de los accidentes geográficos, aunque les sabré decir que algunas de estas maravillas no las vemos en el territorio de Guatemala ni Centroamérica, pero sí en otras partes del mundo. Vamos a llevar la secuencia como aparece en las diapositivas. Número 2. Volcán. Es una fisura de la corteza terrestre sobre la cual se acumula un cono de materia fundida y sólida que es lanzada a través de las chimeneas desde el interior de la tierra. En la cima de este cono hay una formación cóncava llamada cráter. ¿Sabías que en los océanos se forman volcanes y cuando éstas hacen erupción pueden llegar a la superficie formándose luego en islas? ¿Sabías que Guatemala es el país de Centroamérica que tiene mayor cantidad de volcanes? Tiene un total de 37. ¿Sabías que Honduras no tiene volcanes? ¿Sabías que el volcán más alto de Centroamérica es Tajumulco? Número 3. Río. Es una corriente natural de agua que fluye por continuidad, por un cauce de tierra. O sea, el camino que recorre el río se llama cauce y la cantidad de agua que lleva se llama caudal y desemboca en el mar, en un lago, en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. La parte final de un río es su desembocadura. Algunas veces terminan en zonas desérticas, donde sus aguas se pierden por infiltración y evaporación por las intensas temperaturas. ¿Sabías que en el río Cabón, en Alta Verapá, se practica el deporte llamado rápidos o rafting? ¿Sabías que los ríos más largos de Centroamérica son el coco y el usumacinta? Número 4. Lago. Gran masa permanente de agua dulce depositada en hondonadas de terreno que recoge aguas subterráneas, fluviales o de ríos. ¿Sabías que el Gran Lago de Nicaragua tiene una extensión de 8.264 kilómetros cuadrados, siendo el mayor de América Central? Tiene en su interior más de 400 isletas, 3 islas y 2 volcanes. También es el único lugar que alberga tiburones de agua dulce. ¿Sabías que en el lago de Atitlán está sumergida una ciudad maya llamada Zamabaj, descubierta por un guatemalteco de apellido Zamayoa? Número 5. Archipiélago. Es un conjunto de islas en mar abierto. ¿Sabías que Guatemala no cuenta con ningún archipiélago? Número 6. Cabo. Masa de tierra que se proyecta hacia el interior del mar. Un cabo tiene influencia sobre las corrientes oceánicas o marinas. Número 7. Mar. Es una masa de agua salada que posee un tamaño inferior al del océano. Existen 57 mares en el mundo. La diferencia entre mar y océano es la extensión que poseen, ya que los mares son menores que los océanos, siendo por lo tanto parte de ellos. Los mares son cerrados mientras que los océanos son abiertos y presentan mayor profundidad. ¿Sabías que el mar muerto debe su nombre a que sus aguas son de 6 a 7 veces más saladas que el resto de los océanos? Por su gran salinidad, es imposible la existencia de animales acuáticos. Si un pez entra en esas aguas, por error muere y su cuerpo se cubre de cristales salinos. De ahí el nombre de mar muerto. ¿Sabías que el mar rojo lleva ese nombre porque posee algas de ese color y porque al amanecer refleja ese color en sus aguas? Número 8. Cordillera. Una cordillera es una cadena de montañas que están unidas. ¿Sabías que la cordillera de los Andes está localizada en Sudamérica? Y la cordillera de los Alpes es una cadena de montañas situada en la Europa Central. Número 9. Océano. Es una gran extensión de agua salada. Separa dos o más continentes. Los océanos forman la mayor parte de la superficie del planeta. ¿Sabías que existen 5 océanos en el mundo y que el más grande es el Océano Pacífico? Número 10. Acantilado. Un acantilado es un accidente geográfico que adquiere la forma de una pendiente vertical pronunciada que puede tener cientos de metros de alto. Puede aparecer junto a las costas, en montañas o a orillas de los ríos. El agua y el viento choca y penetra en las rocas previamente fisuradas o agrietadas, comprimiendo el aire que se encuentra en su interior. Cuando el agua y el aire se retiran tal lugar, a una expansión del aire comprimido, que terminará produciendo roturas de las masas rocosas. Número 11. Península. Es una extensión de tierra rodeada de agua por todas partes, salvo por una por donde está unida a un territorio de mayor tamaño. ¿Sabías que la península más grande del mundo es la península arábiga? La imagen representa la península, si tú la ves detenidamente, tiene la forma de una bota. Esta península corresponde al país de Italia. Número 12. Cañón. Un cañón o quebrada es un valle profundo y estrecho con laderas empinadas y rocosas. Se forman como resultado de largos periodos de erosión. ¿Sabías que la mayor parte de las rocas sedimentarias que se pueden observar en el Gran Cañón del Colorado, en Arizona, Estados Unidos, tienen 2.000 millones de años de antigüedad, con una longitud de 446 kilómetros. Imagínate, tiene un largo como que viajáramos a Guatemala, ida y vuelta. Número 13. Arrecife. Uno de los elementos más hermosos y maravillosos del espacio submarino, hecha el carbonato de calcio secretado por corales. Los arrecifes pueden ser descritos como un banco de materia que se forma en el fondo del mar y que puede estar compuesto tanto de rocas como de corales. Pueden crecer y vivir infinitos tipos de flora y fauna, que combinados, juntos, forman una increíble vista llena de colores, formas y texturas diversas. ¿Sabías que los arrecifes de coral de Belice están entre los 10 más bellos del mundo? Siendo el elemento más famoso en este arrecife, el coral cerebral, que en realidad se parece a un cerebro humano. Número 14. Punta. Es un accidente geográfico formado por una masa de tierra que se proyecta hacia el interior del mar. ¿Sabías que en Guatemala existe una única punta llamada punta de manavique? Número 15. Dunas. Una duna o médano es una acumulación de arena en los desiertos, generada por el viento, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes, pueden ser producidas por cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena. Número 16. Golfo. Un golfo es una parte del mar de gran extensión, encerrada por puntas o cabos de tierra. Aunque normalmente se confunde con una bahía y no está claro dónde está la diferencia entre lo que es un golfo y una bahía, se entiende que las bahías son de menor extensión. ¿Sabías que el Golfo de México es considerado el más grande del mundo? Número 17. Estrecho. Un estrecho es un canal de agua que conecta dos cuerpos de agua, mares, océanos o lagos, y por tanto se encuentra entre dos masas de tierra. ¿Sabías que existe una teoría acerca de que a través del Estrecho de Bering llegaron hace 20.000 años los primeros pobladores a América provenientes de Asia? Este estrecho comunica Alaska con Siberia en el continente de Asia. Número 18. Valle. Es un terreno extenso que no presenta fuertes desniveles y que está situado entre montañas. En las zonas montañosas, los valles son los lugares donde se encuentra la tierra más fértil, es donde encontramos los ríos, donde se asientan también los pueblos. Número 19. Bahía. Es una entrada de mar u océano a la costa de un continente. Es de menor dimensión que el Golfo. ¿Sabías que Guatemala cuenta con una única bahía llamada Diamatique? Número 20. Canal. Es una vía de agua a menudo de origen artificial que generalmente conecta lagos, ríos u océanos. ¿Sabías que el 20 de septiembre de 1965, el nadador quetzalteco Edgar Danilo López se cubrió de gloria tras cruzar el Canal de la Mancha, separación marítima entre el norte de Francia e Inglaterra? La noticia procedente de Europa sobre el importante logro del nadador, nacido en Quetzaltenango, llenó de júbilo a los guatemaltecos y de mucho orgullo a los quetzaltecos. Número 21. Isla. Una isla es una zona de masa terrestre estable, más o menos extensa, rodeada completamente por una masa de agua. Islas volcánicas. La actividad volcánica que se produce en los fondos oceánicos trae como consecuencia la formación de islas. Esto suele estar relacionado con el movimiento de placas de la corteza terrestre. ¿Sabías que la isla más grande del mundo se llama Groenlandia, ubicada al norte de América? ¿Recuerdas la película Madagascar? Pues te contaré que es la cuarta isla más grande del continente de África. ¿Sabías que la isla de Gran Bretaña es la más grande de Europa? Es también la tercera isla más poblada del planeta y está formada por tres territorios políticos, que son Inglaterra, Escocia y Gales. Número 22. Montaña. Es una elevación natural del terreno, producto de fuerzas tectónicas, y tienen más de 700 metros de altura respecto a su base. ¿Sabías que el monte Everest, con 8,846 metros de altura, se trata de la montaña más elevada del mundo, ubicada en la cordillera del Himalaya, en el continente asiático, que posee las 100 cumbres más elevadas de la tierra? ¿Sabías que el primer guatemalteco en subir el monte Everest fue Jaime Viñales en el 2001? Veamos la diapositiva número 23. Y veis en la imagen una sierra. ¿Qué es una sierra? Es un conjunto de montañas cuyas cumbres presentan una apariencia quebrada o aserrada y que forman parte de otro conjunto mayor de montañas como una cordillera. Las sierras suelen ser más largas que altas. Pueden extenderse a lo largo de cientos de kilómetros. ¿Sabías que la sierra de mayor elevación en Centroamérica es la de los Cuchumatanes, en Huehuetenango? Y que el poeta Juan Diegues Olaberri escribió el poema titulado A los Cuchumatanes. Y que el poema está inscrito en nueve piedras conteniendo una estrofa cada una de las piedras situado en el mirador que lleva el nombre del poeta Juan Diegues Olaberri en los Cuchumatanes. En la diapositiva número 24 veremos un accidente geográfico maravilloso propio de la naturaleza que lastimosamente no existe en Centroamérica, en Guatemala, únicamente a Norteamérica, al sur de América y en otros países del mundo. Se trata de los géiser. ¿Qué es un géiser? Es un tipo especial de fuente termal que emite periódicamente una columna de agua caliente y vapor al aire. La actividad de los géiser, como toda actividad de fuente termal, es causada por el contacto entre el agua superficial y rocas calentadas y rocas calentadas por el magma ubicado subterráneamente. Yellowstone, en Estados Unidos, es la reserva más grande teniendo cientos de fuentes termales y entre 300 y 500 géiseres. En Guatemala y Centroamérica no vemos esta maravilla de la naturaleza. Número 25 Manglares Los manglares son una transición de la tierra al mar y protegen las costas tropicales con árboles y arbustos que crecen por debajo del nivel máximo de las mareas de primavera. Sirven de hábitat para numerosas especies y proporcionan una protección natural contra fuertes vientos, olas producidas por huracanes e incluso por maremotos. Número 26 ¿Qué es un monte? Es un terreno no urbano y sin cultivar en el que hay vegetación. Esta vegetación puede estar formada por árboles, arbustos e hierbas. La diapositiva número 27 podremos ver los glaciares que son masas de hielo que se forman en las laderas de las montañas y se deslizan lentamente. Los glaciares se forman en las zonas de alta montaña y en las regiones polares. Para que se forme un glaciar se necesitan bajas temperaturas todo el año y precipitaciones en forma de nieve. ¿Qué ves en la diapositiva número 28? Son llamados desiertos. ¿Y qué son los desiertos? Son lugares llenos de arena o hielo y que no tienen vegetación ni fauna aparente. La vegetación está compuesta básicamente de arbustos y cactus y la fauna de roedores, escurridizos, insectos, reptiles y otras criaturas de pocas dimensiones. La arena del desierto se produce de la ruptura de las rocas que hace miles de años formaban el suelo con las temperaturas más extremas unas veces frías y otras calientes. ¿Sabías que el desierto más grande del mundo es el continente de la Antártida con el territorio más frío del planeta? Y el desierto más cálido es el Sahara ubicado en África. Número 29 estero terreno pantanoso que suele llenarse de agua por la lluvia o por la filtración de un río o laguna cercana y en el que abundan las plantas acuáticas. Ahora en la diapositiva número 30 conoceremos lo que es un fiordó. Fiordó es un tipo de accidente de la naturaleza. Se trata de un valle de gran profundidad en forma de U producido por el deshielo de un glaciar y ocupado por las aguas del mar. Diapositiva número 31 veremos una meseta. ¿Qué es una meseta? Es una altiplanicie extensa situada a una determinada altitud de 500 metros sobre el nivel del mar provocada por fuerzas tectónicas por erosión del terreno circundante. También se genera por la convergencia de las placas tectónicas. Además son antiguas montañas fuertemente erosionadas por la acción de distintos agentes. Se presenta como una elevación del terreno con superficie plana compuestas por rocas duras y resistentes. En la siguiente diapositiva número 32 quiero que te detengas por unos minutos. Mira esa belleza. Son las maravillas propias de la naturaleza. Imagínate estar cerca de ese paraíso y vemos una cascada. ¿Y qué es una cascada? Se llama cascada a una caída también catarata salto de agua o caída de agua gigante al tramo de un curso fluvial donde por causa de un fuerte desnivel de lecho o cauce el agua cae verticalmente por efecto de la gravedad. Las caídas de agua se consideran uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza. Algunas caídas de agua se utilizan también para generar energía hidroeléctrica. Después de la cascada nos vamos a la colina. Y vemos en la diapositiva número 33 una eminencia del terreno que en general no supera los 100 metros desde la base hasta la cima. Seguidamente nos tomamos unos minutos para inspirarnos en esta belleza. En la diapositiva 34 te presento lo que es una catarata. La catarata abrupta caída caída o salto de una masa de agua en un determinado territorio. Esta abrupta caída tiene por consecuencia la permanente formación de una especie de abundante lluvia de agua que cae desde una altura más importante hacia otra inferior. Las cataratas son consideradas uno de los fenómenos naturales más bellos que la naturaleza le ofrece al ser humano. Sabías que las cataratas más altas del mundo una queda en Venezuela y su nombre es Salto de Ángel y la más importante las cataratas del Niágara en Estados Unidos. En la diapositiva 35 nos sumergimos en una cueva ¿Y qué es una cueva? Una cueva o caverna es una cavidad natural del terreno causada por algún tipo de erosión de corrientes de agua hielo o lava. Los mayas ingresaban a estos lugares considerados entradas del inframundo para depositar ofrendas y pedir el consejo de los ancestros y la ayuda de las deidades. ¿Sabías que en Altavera Paz las cuevas de Lanquín y Semuc Champé son considerados como la octava maravilla del mundo por su inigualable belleza? Número 36 Cerro Cerro es una elevación de tierra aislada que presenta una altura menor que una montaña o un monte. Diapositiva número 37 Gruta La gruta es una cavidad de buen tamaño que se forma bajo la tierra cuando el agua de la lluvia se filtra entre las rocas calcáreas y las va disolviendo en un proceso que dura miles de años. En su origen el agua se introduce en las pequeñas fisuras de las rocas que al agrandarse poco a poco llegan a formar profundos agujeros. Las formas irregulares son de estos lugares compuestos por estalactitas y estalagmitas que son acumulaciones de sales minerales que suelen hallarse en el interior de la gruta. Te contaré que en Altavera Pascoban están las grutas de Lankin un lugar turístico visitado por muchísimos extranjeros y les contar que cuando visitas este lugar te cuentan los ancianos historiadores que ahí se ubican que un científico alemán utilizó varios cilindros de oxígeno y cuentan estos ancianos que en una travesía que realizó desde Altavera Pascoban este personaje vino a salir hasta Quetzaltenago lo creemos no lo creemos está escrito yo he buscado en muchas fuentes lastimosamente no he encontrado quién fue este científico alemán si ciertamente esto es veraz o no pero cuando tú llegas a ese lugar estos ancianos te cuentan esta historia es un lugar maravilloso donde pasan corrientes de agua subterránea y tú las escuchas y es increíble el sonido de esas fuentes esas corrientes subterráneas de agua donde hay peces peces que son ciegos porque no necesitan ver están en aguas oscuras y te sé decir que también ahí nace lo que es el río Cabón un río preciosísimo de alta verapaz toda esta región tiene sus ríos con un color de agua un color del agua turquesa es una maravilla increíble de los paisajes adorables que tiene Guatemala ahora viajamos hasta Totonicapán específicamente hasta Momostenango y en la diapositiva 38 ubicamos lo que son los riscos y que son los riscos cumbre de gran altura y difícil acceso el risco es un peñasco que por sus características resulta peligroso para quienes desean alcanzarlo o recorrer y sabías que en Totonicapán existen los riscos de Momostenango que son una estructura de tierra creada naturalmente por erosiones del suelo que forman curiosas figuras verticales bien tienes ahí una gama de accidentes geográficos y Guatemala tiene una extensa riqueza de accidentes geográficos listos para ser visitados por la familia para conocer si te interesa puedes entrar a las páginas de internet e investigar y maravillarte de cada una de estas preciosidades de recursos que tenemos en Guatemala mal mal